En las calles de Atalaya no se habla de otra cosa, todos van a rendir honor al Cristo que aseguran les ha concedido milagros. Fieles devotos forman largas filas y participan de la gran celebración que será este fin de semana. Al pasar las horas, miles de peregrinos caminan largas a distancias hasta llegar a la Basílica Menor de Atalaya para encontrarse con el santo milagroso Jesús Nazareno. Todos somos peregrinos y vamos peregrinando hacia la casa del Padre y esta peregrinación es un simbolismo, si bien es cierto es una acción física, también es una acción espiritual que nos recuerda que vamos caminando hacia la casa del Padre, que es un camino que tenemos que permanecer en él sabiendo que habrán dificultades, que habrán caídas, pero también levantadas y es necesario caminar, caminar siempre hacia la casa del Padre. Voy con mi esposo a pagar una manda y el sábado voy a pagar la mía y él me ayuda a pagar la mía. ¿Has de un milagro en especial? Sí, cómo no. Cuénteme. De mi esposo Samuel que murió del jarabe envenenado, bueno esa vez él me pidió que siempre caminara la procesión de la 10 de Nazareno. Sí, voy a Atalaya a ver a Jesús Nazareno para darle gracias a él que estamos bien aquí en la casa y con toda mi familia. Peregrinando pues, pidiéndole favores a nuestro querido Jesús Nazareno y esperando pues con fe que se cumplan esos milagros. Hay que destacar que sin importar el tiempo que demoren en las filas que abarcan la plaza central de Atalaya, los peregrinos esperan con devoción el momento de reencontrarse con el santo milagroso. En la provincia de Veraguas, Franklin Rodríguez, Nexo Noticias.